Bueno, uno de nuestros títulos lo anticipó, se dio a conocer la noticia de la reapertura de manera escalonada con estrictos protocolos sanitarios de bares y restaurantes. Así es, hace pocos días anunciábamos que el Chaco iba a pasar a una nueva fase, estamos hablando de la fase 2 del plan de desescalada, que obviamente implica varias flexibilizaciones. En este caso tenemos que hablar de los locales gastronómicos, bares y restaurantes. Sábado 8 es la fecha de la reapertura y quisimos conocer cómo va a ser el funcionamiento, cómo va a ser la atención para la gente. Sobre esto hablamos con una de las referentes del sector. Así es, vamos a escuchar a Verónica Mazzaroli. Como está en el decreto, la gastronomía tiene la flexibilización en la segunda fase. Esta segunda fase comienza este sábado 8 de agosto. Va a ser en los establecimientos gastronómicos con el 50% de la capacidad que cada establecimiento tiene. ¿Qué significa esto? Que si un establecimiento tenía la capacidad para poner 20 mesas, solamente tenía que poner 10. Si tenía 15, por supuesto la mitad y así. Y bueno, únicamente al aire libre y con todos los protocolos y las normas de vida de seguridad para proteger al cliente, para proteger a los trabajadores, a los proveedores y así cuidarnos todos. Para ir imaginándonos, digamos, cómo sería la atención. El día sábado, cuando una persona vaya a un bar o a un restaurante, ¿cómo se lo va a atender? ¿Qué pasos debe seguir para ingresar? Bueno, primero que todo, tiene que pedir su permiso, ¿no?, para poder un turno a través de la página Tu Gobierno Digital. Hay una ventanita que dice solicitar turnos. Ahí aparecen todos los establecimientos gastronómicos y automáticamente puede elegir y solicitar el turno. Una vez llegado al establecimiento, ahí se chequea el turno, llegar al establecimiento con unas alfombras sanitizantes, primer paso la desinfección, segundo paso el secado, luego la higienización de las manos a través de un alcohol en gel o alcohol al 70%. Es recomendable también, como dicen los protocolos, en el caso de tener manteles de tela, se cambia el mantel por cada comensal. Está el mantel, se va un comensal, se cambia, no se usa el mismo mantel de tela. En el caso de ser mesas sin manteles, se las sanitiza, se pondrá tal vez algún individual descartable, lo que cada establecimiento esté acostumbrado y haya sido habitual trabajar. También el protocolo pide que en cada mesa esté un alcohol en gel o un alcohol al 70%. También se recomienda que no esté el servicio de mesa ya presentado, no es necesario que esté la panera, los cubiertos, todo. Todo eso se pone vaginado, sanitizado en el momento en que el comensal se sienta. Y se pide barbijo en todo momento, por supuesto que para comer no, pero por ejemplo, como vos me preguntabas, si tiene que ir al baño, tiene que llevar el barbijo. Los baños se desinfectan continuamente. El seguimiento, ¿no?, todo el tiempo de lo que son los espacios comunes, ¿no?, como ser los baños. Si bien el salón no va a estar habilitado, pero hacer mucho énfasis en esa protección. Y si entra, por ejemplo, una persona que casualmente tiene que preguntar algo, tiene que estar con barbijo y con el distanciamiento que se recomienda. Mira, ¿cuántas personas se va a permitir por mesa? ¿Hay algún tipo de límite, digamos, para ver que no haya tantas personas juntas, digamos, en un lugar? Mira, eso es algo que ya estamos a minutos de definirlo con el municipio. Considero que no serán más de seis personas, una familia tipo. La idea es que los grupos, y la recomendación sobre todo, es que los grupos, por supuesto, que sean reducidos. ¿Qué distancias se van a mantener en las mismas mesas, entre las sillas, entre mesa y mesa? Bueno, el distanciamiento recomendable es entre un metro cincuenta y dos metros. Los establecimientos que tengan más espacios y lo recomendable es el distanciamiento entre mesa y mesa de dos metros. Si tiene muy acotado el espacio, se podría ver hasta un metro y medio, pero lo aconsejable son dos metros, salvo que, tal como lo dice el protocolo, si son espacios muy reducidos, va a tener que tener protectores, separadores, o sea, separadores con acrílicos, bueno, cualquier formato que un empresario pueda invertir y lograr la separación entre sus mesas. ¿Cuáles son los horarios en los cuales van a funcionar? Bueno, una de las cosas que también estamos a definir, la idea es que el horario sea el mismo horario que nosotros ya veníamos trabajando con el delivery, ¿no? El delivery a nosotros, el delivery y el take away, nosotros teníamos contemplado desde las seis de la mañana hasta la una de la noche, ¿no?, de la madrugada. La idea es mantener estos horarios que cada negocio lo va a incorporar de acuerdo a sus formatos. ¿Por qué a las seis de la mañana? Porque están los negocios que trabajan a la mañana, el café, necesita abrir temprano porque ya hay gente en el banco, ya hay gente circulando. Los restaurantes seguramente trabajan más al mediodía, la gente va a almorzar a las una, a las doce. Diferente también los negocios que trabajamos de noche, que se trabaja a partir de las veinte. La idea es tener una franja horaria, pero por supuesto que dentro de esa franja horaria cada negocio adaptará de acuerdo a su formato y a lo que crezca. Así que eso queda a moldarse y según la propuesta que cada negocio pueda llegar a implementar.